Un presunto violador que acechaba a sus víctimas a través del oficio de mototaxista fue capturado por la policía cuando supuestamente abusaba de una joven de 18 años en un hecho ocurrido en una zona boscosa que conduce hacia el centro recreacional La Pedregosa. Se trata de Andrés Felipe Pacheco Fuentes de 19 años, quien fue capturado en flagrancia cuando según la policía abusaba de la joven que fue remitida a un centro médico para ser valorada. La policía además estableció que el hombre también le había hurtado la suma de 100 mil pesos y un equipo celular. El comandante de la policía Cesar, el coronel Luis León Rodríguez, le hace una invitación a la ciudadanía para que denuncien si han sido víctimas de Pacheco Fuentes, toda vez que se tiene conocimiento que el señalado venía cometiendo dicha actividad a través del servicio de mototaxista. Dios y patria, buenas noches. Departamento de Policía Cesar se permite informar a la opinión pública sobre una captura por el delito de acceso carnal agravado y hurto calificado que ocurre el día de hoy en la ciudad de Valledupar. Es así como en horas de la mañana, gracias a la información de nuestra comunidad, se reacciona de manera oportuna e inmediata con nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y sea captura en flagrancia de una persona de 19 años por este delito, el cual al parecer había hecho parte de hechos similares en fechas anteriores. Por tal motivo, se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a todas las personas afectadas que amplíen sus denuncias o instaren sus denuncias ante la Fiscalía con el fin de dar captura y ampliar estos procesos judiciales. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.